El Zika, Dengue y Chikonkunya se pueden prevenir. El Zika, Dengue y Chikonkunya se pueden prevenir, sin embargo, afectan a miles de personas cada año. Estas enfermedades presentan síntomas comunes tales como fiebre, erupciones en la piel, enrojecimiento de ojos y dolor en músculos y articulaciones. Sin embargo, es muy importante diferenciar los síntomas. El Dengue, además de estos síntomas, se puede complicar con el sangrado. El Chikonkunya presenta fiebres altas, aparición de manchas rojas y dolores intensos en las articulaciones, los cuales pueden llegar a ser incapacitantes. El Zika se caracteriza por presentar erupciones en la piel con mucha picazón y conjuntivitis. Si presenta alguno de los síntomas mencionados, visite el centro de salud más cercano. Para combatir estas enfermedades, pequeñas acciones, tales como la participación activa en grupos de vigilancia organizada en nuestras comunidades e instituciones, son importantes para monitorear la salud de los habitantes, además de la revisión y eliminación semanal de los criaderos de los anjuros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!